La gran muestra de solidaridad que año con año demuestran las personas que trabajan en el Club Activo 2030, a los artistas que aportan su trabajo, su arte y principalmente a todo el pueblo de Costa Rica que se desprende cada año para ayudar a los niños y niñas de todo el país. Sin duda el equipo que estamos adquiriendo viene a resolver en gran medida las deficiencias y las necesidades de equipo que necesitamos renovar en nuestro servicio y estoy seguro que gracias a este equipo todos los niños que atendemos que son los más graves, los recién nacidos más graves del país van a ser atendidos de una forma más cómoda, más confortable, se van a sentir, van a estar vigilados y van a recibir tecnología de punta como lo son las incubadoras, la central de monitoreo, colchones de hipotermia, lámparas de fototerapia y bombas de infusión. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.